¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, me estoy poniendo guapo, cabrón! Hace mucho tiempo que no nos veíamos aquí en los atracos. ¿Cuánto tiene de esto el último atraco? Como un mes, en un mes nos acabamos el dinero. Necesitamos más barro. Necesitamos más dinero. ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Fidel! ¡No, está bien, está bien! ¿Fidel? Fidel, Fidel. Asalto a Umarneo, esa mamada. ¿Qué coches es el mío? Oigan, está lloviendo bien, cabrón. Así es, me... Maneja, esclavo. ¡Adiós! ¿Para dónde es, güey? Al Insurgent. Al Insurgent. Yo te digo para dónde es. Está lloviendo, güey. Se me va a derrapar el pinche carro. De por sí, ¿no? Pa' acá, papá. Ahí está. Te lo marqué, güey. ¿No me lo has marcado, tum-tum? Ya, ya, ya. Checa, checa, ya, ya. Bueno, entonces, amigos, el... Yo no me acuerdo si en el atraco anterior llegamos hasta los laboratorios, ¿no? Y ahí fue donde no pudimos, que nos moríamos. Empezamos a disparar a lo pendejo. Ajá, que nos identificaban, ¿no? Nos encontraban y vaya madre. Ah, sí, eran misiones... una misión silenciosa, ¿no? Exactamente. Entonces, en esta ocasión, pues creo que... Espero que Cristian y Fede ya hayan practicado, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Lo principal, que tengan armas con silenciador, güey, bueno. ¡Ah, vale! ¡No! ¡Bulero, es mi coche! Perdóname, mi memoria, es la lluvia, es la lluvia, güey. ¿Por qué no nos recordaron que era la alarma con silenciador? Ah, pues ya ni pedo. ¿Tontos no traes silenciador? Sí, sí traigo, güey. Acelerale, verga. Pero es que tenemos que matar a ese algo simultáneo. Güey, va esquivando y la verga, güey. Es que, ¿sabes qué pasa tú, que se patina mucho? ¡Mira ese pendejo, qué pedo! ¿Dónde vengan estos, güey? Vienen lejos, ¿eh? Vienen bien puto lejos, güey. Cristian es rehorante. ¡Ah, tranquilo! ¡Ah, no mames! ¿Quieres manejar a Tum Tum Tum? A ver, préstame, fama. Porque eso está muy pinche patinoso este pedo, güey. No puedo ir más rápido porque... Pues va a ser más desmadre y que no se acomode el carro, güey. Y para los... Para los que no sepan, Tum Tum va a grabar un video en toalla. Completamente desnudo, solo con toallita. ¿Y eso por qué, güey? Porque perdió en unos gameplays que hicimos. Vaya, vaya. Seguro ya sabe la gente de cuál les hablo. Se pone sexy esto. Se pone sexy. Todo el tiempo me he vuelto sexy. Quería despoilerear esa parte, lo siento, amigos. No, está bien, está bien. Ya no van a ver los videos, puto. Oye, y va a ser bata así de ositos. O suaya, o suaya, o suaya. ¡Míralo, cabrón! ¿Qué te lo siento? Por qué no nos habíamos reunido? ¿Qué pasó? ¿A poco ya se había desintegrado este club o qué pedo? ¿O serio? El pinche güero andaba de viaje. Tú fue a Japón, a Las Vegas. Ay, chica, ¿por qué siempre me metan el pedo a mí? Porque tú eras el único güey que no podías, mierda. Ay, hijos de su madre, güey. Porque si decías, el lunes me voy a... No mames, es que voy a Las Vegas. No mames, es que voy a California. No mames. Hijos de su madre, no mames. Habíamos quedado desde hace como dos semanas y al Fede se le olvidó. A mí se me olvidó este pendejo. ¿Qué pedo? Oh, güey, quedamos que el lunes y quién fue el que dijo que en él. ¿Nadie dijo que en él? Sí, güey. Vamos a chequear la puta conversión de Whatsapp. A ver, ¿quién dijo que en él? El Cristian. Exactamente. Ah, sí. Yo soy el único pendejo que no sale de su casa y mira, aquí sigo. No, 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 por eso. ¿Pero tú por qué me embarran a mí si fue Cristian? Porque tú también cuando íbamos a grabar. No, es que me voy a... No sé. Es que no es lo mismo decir, la última vez, ¿a cuántas veces se ha cancelado por alguien? La última vez fue por mí, güey. No, además no se ha cancelado. Las últimas tres, güey, sí, güey. No, no se ha cancelado. Sí, yo digo que sí. No, güey, está bien puto lejos esta mamada, güey. Sí, güey. No, no mames. ¿Quién se cayó? Que me cayó el control. Aquí era izquierda, mamoso. Todavía faltan cuatro kilómetros, güey. Qué pedo. ¿Qué piensas el puto GPS? Ese, míralo, míralo, míralo. Güey, no vayan a hacer una mamada que nos tienen que esperar, güey, ¿eh? ¡Cállate tú, puto! No, yo estoy siendo el cojero. Creo que ya valió verga la misión. ¿Qué pasó, Mutmut? ¿Por qué? Nos fuimos al agua, yo y el Cristian. Sálganse, nadie se puede nadar, güey. ¿Ya viste por qué iba despacito tú, Mutmut? Sí, el puto carro por ese que trae para ti. Salte, güey, de esta madre, güey. Está muy mojado. Ah, es que el carro es una mamada, güey. ¿Qué es el checkpoint, no? ¿Shakepoint? ¿Shakepoint? Ahí es checkpoint. ¿Y ahora qué dice, pendejo? ¿Por qué, chingados? Líralo, 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 líralo. Viento bien, vergas. Líralo, líralo, líralo. Líralo, cabrón, líralo. Líralo, cabrón. Líralo, líralo. De todas formas, creo que todo esto que estoy haciendo es en mano porque estos... No, es en GTA, güey. No vienen. Estamos a tres kilómetros, güey. No, mames, estás al... No. ¡Míralo, míralo, 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 míralo. ¿Tú ya llegaron? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, cabrón! No pasa nada, no pasa nada. ¡Míralo! Oye, y si se muere la misión, otra vez hay que llegar hasta allá. La misión no se puede morir. Yo de niño les decía así, güey. Te pasas de verga, güey. No fa que mames, güey. No, yo que, güey, pues, ¿a poco habrías una misión que se muera? Tío, que le de... Depende en dónde estés. Allá a la derecha, íralo, íralo, íralo. ¡Ey, te calles, te perra! ¿Qué sigue este zapatino, menú? Yo traigo el Waze, me dicen la ruta más apropiada. Típico que ya está haciendo expandes o promociones. No, mames, usted invita por lo menos, culero. ¿Cuánto me toca de esa mención? Recuerden que gracias a Waze, todos tenemos... Hay las promociones. Oh, yes, yes. ¿Y también recuerden que... Este ya lo habíamos hecho, ¿no? Ah, pues, es esta. Nos llegamos allá y ahí empajamos, güey. ¿A qué mames? Pero alguien guardó el juego mal, güey. Puta madre, espera que el equipo entre en el Insurgent. ¡Ay, no, mames, güey! ¡No, mames, es tonto! Ya hasta me aventé, güey. Güey, ya valió, verga, salte de aquí, güey. ¡Puñeteros! Vamos a medio kilómetro, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver, hay que probar si este tiene silenciador. ¿O sí tiene? No, mames. Pues, a ver, a ver, a ver. Cuando le pones el del gatillo, bueno, el LB, para poner el arma... Ahí dice, güey. Oh, es cierto, es cierto. ¿Dice silenciador? Güey, si no pasa nadie, aquí viene una camioneta, güey. Mira, mira silenciador, dice. Ah, pues, ahí está. Güey, pues, si tengo, mira. Bien vergotas, ¿no? Es tu camioneta, güey. Vale. Pobre cabrón, se va a quedar ahí entre la lluvia, la terracería, me acaban de asaltar. Va manejando el tumtún. Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué feo, güey, no mames. Vale, le dio azúcar al güey. Órale, puñetas. Ya llegamos. Ya llegamos, ya, 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 casi llegamos, ya, casi llegamos. Vale, trépate, trépate, Fede. Yo voy a manejar esa porque ustedes chocan, güey, un culero. No mames, hombre. Ya lo, ya lo, no quiere venir. Güey, nos hemos caído dos veces, ¿verdad, el agua? Sí, ya llegamos a la mitad del camino. Trépate, trépate, papá. Sálganse, sálganse ahí, por lo menos, güey, a la, de primero la carretera principal, güey. Ya, ya, ya me salí, ya me salí. Espérate a que el equipo entre en el Insurgent of the United States. Ah, ya, 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 ya. Voy a lograrlo. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Démosle bienvenida a Tuntunelo y al fucking Chris Martel. Ah, hola, mándame un saludo, Fede Lobos. Es mi sueño. Véalos. Saludos a Christian W2M. Espérate, güero, chingada madre. Idiota, güey. ¿Es en serio, cabrón? Güey, yo no voy a andar jugando a la pendejo, güey, eh. Males, verga. Bicho mamón. Güey, a ver cómo es de reina. No, madre. Güey, si en la vida real me canso también de esta madre, güey. ¿Ya vieron, gente, cómo se pone de mamón el Tuntun? Ya nada más porque graba con el gorila, ya se les gusta. Ah, ese pendejo, ¿quién es? Ese pendejo es tu padre, güey. Oh, también que estoy culero, Fede, pero no mames, güey. Oigan, ya se están llevando pesados. Se supone que el año nuevo, en Navidad, todos quitamos la mala mierda. No subimos esto desde el año pasado, ¿verdad? No, güey, claro. Después, todo el mundo tiene viajes y la verga, güey, vacaciones. Qué jodido soy yo, güey, que no tiene nada. No, güey, es chambeador, es chambeador. Sí, capitón, no, matos. Le gusta el chambing, le gusta el chambing. Yes, yes, yes. Tú campeas. Qué verga es eso, güey. Oye, ya, ya, ¿qué va manejando esta manera, güey? No, güey. Yes, yes. ¡Acelérale, puñetas! Pues ahí va, pero pues traigo trailer, güey. Ahora trailer. No está tan fácil, mira, no mames, qué manera de dar las vueltas, güey. ¿Cómo le llamas a un autobús tú, güey? No más por dónde, morbo. El taxi. Ok. Ahora, ahora, hoy, eh, uh, ah. Ahora, irá, y negro. Mírala, mírala. Todo pendejo. Ay, estas cosas. Y recuerde que cómex pinta tu raya. Quería probar si sí era de todo terreno. Hay que decir un chingo de comerciales mientras llegamos a alguna parte. Agua fina me patrocina. Patrocín el medio. Porque con jabón es pumita. A ver, vamos a adivinar los slogans, güey. Con el cariño de siempre. Chavitel. Bimbo. Bimbo. Muy bien, Tumtum. Ahora le toca otro decir este... Porque tú le atinaste. Este... Verga. No sé, güey. Ese sí se quién es. El Fede. Ah, 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 ah. Condón es Troya. Ah, no mames. Troya. Ahí les va uno. Cha, cha, cha. Mua. Ah, 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 ah. Charmín, el Charmín. Charmín? Ah, ah, ah. El MSC Divina. El MSC Divina. Güey, aquí tenemos que hacerlo bien, güey. Si no, vamos a estar toda la puta noche. Ya, no se acerquen tanto, güey. Aquí, 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 aquí. Órale. Güey, recuerden que es de tiempo también, güey. Ah, 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 ah. A mí nadie me apura, ah. Nada más. ¡Ooooy! Qué apoco así. Esto ya, ya me acuerdo, mira. Ya hay dos, listo. Oigan, me huele mucho a que nada. Es tu culo, mi amor. Te tan ardiente. ¿No dejas de nuevo en la cocina, Fede? No, no, no. Solo compramos las cosas y ya. Yo no he calentado nada en la cocina. Es un buen culazo. Es culo, huele a que nada. Vamos equipo, vamos. Ok, el objetivo es llegar a este muelle en la parte de atrás de instalaciones. Abre un camino hacia el muelle. Ok. O sea, hay que pasar este pinche camión, ¿no? Decían. Sí, pero primero hay que limpiar el camino. Déjame, pongo mi mascarona. Esta la siento cabrona, huele. Eh, ¿qué vamos a hacer, huele? Vente, ven, 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 para acá. ¿Y otra? ¿Dónde estás? Espérame, deja, mato a los de aquí, huele. ¿Cómo los matas? ¿Pero tienen lo del silenciador? Yo sí. Eh, creo que yo también. Sí, huevo, huevo, sí lo tengo. ¿Cómo saben que tienen silenciador? Porque le ponen pausa y qué. No, en el de... Le puchas Y. No, por eso. Y le puchas el yo la conocí en un taxi. O sea, si yo tengo... Cuando escoges tu arma en medio te dice... Este, ¿tiene silenciador o no tiene? Pues esta no tiene. Espérate, espérate, Fedelo. Espérate, espérate, espérate. No, ya maté a los dos de acá, huevo. No, huevo, la camioneta los va a ver, huey, muertos, huey. Va a valer verga, huey. No los veo, huey. Tranquilo, papá. Ahí te ves tú, tum-tum. Mira, la camioneta creo que ya va a salir, huey. Sí, pues aquí no nos vamos a ver, huevo. Mira, mira, la camioneta está ahí en el punto de revisión. Ya se va la verga, huey. Sí, pues ya valió verga, huey. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Ya nos vieron, creo. Ya lo maté, huey. Ya maté al de la camioneta. ¿Ya nos vieron? Ya, madre, ya valió verga, huey. Es que necesito a alguien que mayude a mí, huey. O sea, tenemos que matar a los dos. No, huey, primero tenemos que que salga la camioneta, huevón. Sí, que se fuera, ¿no? Sí. Mira, ve la cocina y la hacen súper chinga porque creo que se está quemando algo. No, 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 no. Dale, reiniciar, dale, reiniciar, Cris, primero. Inicia rápidamente, RT. Sí, empezamos desde ahí, huey. Sí, empezamos desde aquí, huey. Sí, 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 porque ya habíamos perdido varias veces anteriores. A ver si el doctor no le dio modo libre. No, casi la cago. Dime, viejo, dime. Entonces, hay que esperar a que salga la camioneta. Sí, sí, hay que matar a los que están acá enfrente primero, huevente. Ok, padre santísimo. Ok, padre hermoso, padre de Dios. Recuerden que esto es de tiempo, huey. Sí, padre, papito. La verga. Vámonos. La pinche verga. La veredota. Tenemos unos 10 minutos, huey. Ya regresé. Voy a matar a este huey que está aquí, huey, primero. Pienso a donde viene la roma, pero está muy fuerte. Yo sigo aquí. Ah, muy bien, muy bien, equipo. Bien, ahí viene la pinche camioneta, miren. Sí, huey, ahorita que se vaya la camioneta. Aguas, porque si te espotea esa madre, huey, ya valió pena, eh. Una vez que se vaya la camioneta ya podemos matar a los güeyes que están aquí, huey. Enfrente. Voy a matar a uno, ¿lo mato? Mira, mira. No, no, no. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ¿Ya vieron que aquí hay dos güeyes aquí? Y esos ya estás aquí en los, ¿no? No, por eso, pero tiene que ser simultáneamente, huevón. Sí, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero espérate, ¿cómo que ahí voy? ¿Con quién vas, huevón? Esa es la pregunta. Espérate, por eso, por eso. Yo, pero es que no te me pares de enfrente, hijo de puta. ¿Y el que va de la camioneta si no se mata? No, ese no. Es de acá arriba, güey, es de acá arriba, tuntún. ¿Tú a cuál le das? A ver, pero me lo deja ver, veo a uno, güey. Hay uno que está en la llanta y el otro está parado. Ya, 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 ya. Ah, pues yo le doy al que está parado, güey. Vaya, lo doy al de la llanta. Dale, una, dos, tres. ¡No, mames, güero! ¿Cómo le vas a... Ya, tranquilo, güey. Vamos, vamos, en la entrada ahí, güey. Ok, ahora hay que matar a los dos güeyes. Acá enfrente, güey, a los dos al mismo tiempo. No, güey, el otro güey se va a dar cuenta. Ya, vale, o merga. ¿A cuál dicen? El güey que viene aquí, güey. Sí, pues ya, valió verga, güey. El güero, güey, el güero. Nada, no se han dado cuenta, puto. ¿Qué pedo, pinche güero? En tu pinche afán de a huevo maté más. No, güey, ¿cuál? Pinche tuntún está loco, güey. ¿Ya se pueden ir para allá corriendo o qué? Sí, ya, véngase, véngase. Pero con cuidado, güey, con cuidado. Tuntún está loco, güey. A ver, entonces, espérense, espérense. Yo vi que alguien mató a alguien. Yo maté a un güey ahí, pero... Aquí hay dos güeyes, eh. Aquí hay dos güeyes. Hay que matarlos simultáneamente también, güey. A la tinta, güey, 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 güey. Y se me hace que tú, tú, no es... ¿Cuál es la cual es la izquierda? Al de la izquierda, al de la izquierda. A mi izquierda, güey. ¿Ya viste dónde estoy yo parado? Sí, a tu izquierda y a la derecha. Sí, tres, dos, uno. Ok, dime. Ya. Cuenta, cuenta. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Tres, dos, uno. Güey, ¿qué pedo, güey? Ok, 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 ok. ¿Qué le haces, pinche, te me dices cuenta tú? Empieza a contar y terminas contando tú, güey. Ok, aquí hay otros dos, güey, acuérdense, tenemos siete minutos y hay que hackear esa madre, güey, aguas. Sí, sí, sí. Hay uno hasta el fondo. No, vamos, vamos, vamos. No, primero hay que matar a los güeyes que están acá adelante, güey, acá enfrente. Es que hay uno aquí y hay otros acá enfrente, güey. A ver, déjame verlos acá enfrente. Un pinche científico ahí. Acá en la pared, güey, no hay nadie. Tú estás en la pared, que está agachando ahorita, ¿no? Tú estás en el científico de la derecha, Fede. Ok, yo estoy en un güey que está como recargado en la pared. ¿No es como que está arreglando algo? No, ajá, ándale, ya lo mataron. Ok, ahora venga, ahora vamos. Ándale. Hay como un científico aquí enfrente. ¿No queda como simultáneo? No, es que hay unos güeyes que están solos, güey, no, no. Hay que apurarnos, güey, porque el tiempo, güey, el tiempo. Hay un científico y otro güey, ya tengo al científico y ya la mira, güey. Pero no, eso todavía no, güey, porque se van a dar cuenta, güey. Sí, eso todavía no, primero hay que ir por orden, güey. Es que ahí va el duelo corriendo. Ahí va el pinche científico, cuidado. Ahí, al huevo. No le dieron, güey. Ahí está, ya. Ok, 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 ok. No, ya valió, verga, güey. Putos científicos de mierda. Es que esos dos eran simultáneos, güey. Sí, güey. Sí, aparte, no le tiraron en el primero, ¿no? Yo le pegué al primero, yo le pegué al primero. Verga, presiento. Una de reiniciar, amigos, ya los extrañaba, ¿saben? Extrañaba estos errores. Los fails forever, alones. Extrañaba estos fails. Güey, ya llevamos media hora, güey, sin puro fail, güey. O sea, neta, güey, casi, güey. Oye, y se supone que ahorita que regresemos a esa misión, cuando vemos otra vez al científico y al otro güey, Sí es primero el científico y al otro güey. Bueno. Bueno, pues tenemos este intento. Si lo logremos o no, se acaba el gameplay, ¿no? Este último intento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, según Tum Tum dice que ya casi llevamos media hora, entonces... No, o sea, todavía faltan, todavía faltan. Tú tranquilo. Yo te digo cuando... Ah, ya tenemos como 20 casi. Tum Tum trae una antorcha. ¿Qué es? Tum Tum, el cabrón. No mates a los de ahí enfrente, güey. Mata a los Tum Tumas, mata a los Tum Tumas. Oh, se movió el güey. Ahí va una camioneta moviéndose. Sí, sí, esa, esa. Ahí, déjale, déjale, déjale. Sí, no mames. ¡Uy, a tu, a tu, a tu se dio cuenta! Yo fui yo. Yo fui yo, fui yo, fui yo. Alto científico. Pero, ¿por qué qué? Alto científico. Oye, pero entonces los científicos no hay que matarlos, así que matarlos. No, sí, güey, pues son los cohes que... Pero sin que te vean. Tum Tum. Porque ahorita hay que ver que pase la camioneta, güey. Que se vaya la camioneta primero, güey. Roast. Eso, sí. Esperar. Sí, pinche tú, no mames. Roast. Sí, pinche tú. Ahí está otro. Roast. ¿Por qué pareces con una pinche antorcha, güey? Se entrecortó tu llamada, güey. Oh, que por qué te apareció cuando... Güey, si este va a ser un video, ¿este se va a subir así, completo y puro feo? Lo editamos, güey. No, pues eso de editar no es lo mío. ¿Qué les parece si...? No, no hacemos nada. ¿Qué les parece si jugamos mañana? Ah, no, güey. No salió, güey. Valió verga. ¿Qué les parece si nos vemos de aquí, no? De ahí en ocho. En la cancha número cuatro. Que van a esperar hasta que se rueda la camioneta, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quién va a matar a los güeyes que están aquí adelante primero? ¿Cuál es el güey? Al que está en la llanta. Mátenle al que está arriba. ¿Lo mato? Pero mátalo, ya mátalo, mátalo, mátalo. No, pero la camioneta... ¿Trae silenciador? Sí, güey. Ok, güey, vamos a matar a los que matamos hace rato, bolada, güey. La camioneta ahí viene, espérate. Ahí viene la camioneta. Agachínse, agachínse, ahí viene la Mayra, ahí viene la Mayra. Ok, Fede, digo, güey, ¿listo? Espérate, ¿dónde estás? Aquí, al lado tuyo, yo le voy a disparar al güey que está parado y todo el de la llanta, ¿va? Ok, espérate, espérate, yo el de la llanta, yo el de la llanta, yo el de la llanta, ¿listo? Tres, dos, uno, ahora. Listo, ahora hay que matar a los güeyes que están aquí, güey. Sí, güey. Mato, mato al de la entrada, lo mato, lo mato, ya lo tengo en la Mayra. Espérate, son dos, güey, espérate que son dos, güey. Son dos, son dos, son dos. Yo tengo a uno por cualquier cosa. Ok. Aguanten, aguanten, ahí viene el otro, güey, ya se viene. Me estoy acercando, güey. Me he hecho lo más de uno, güey. Y es que el otro está como escondido. Les aviso cuando lo tenga al otro, el que viene caminando. Dale, dale. Ok. Cuenten ustedes que el otro está. No viene, no viene, espérate, no viene, no viene. Yo tengo el güey de la casetita así superpuesto. Yo también, por si acaso. Puta, ya se fue, güey. Ya maten al de la casetita. No, es atrás, güey. El otro güey ya va a ir a alertar porque estaba atrasito. No, pero ahí está, está volteado. El otro güey viene como que corriendo así de verga, no mames, mataron a mi cuate. No, güey, no, güey, no, todavía, no, todavía. Ahí va, ya lo tengo en la mía del otro, güey, se fue caminando. Mátalo, mátalo, mátalo. No, pues. No, es que se me movió, güey. O sea, cuando lo vi, se estaba pasando la rejita. Pero de espaldas así bien pinches putos como somos, ¿no? Montoneros, ojetes. Ya, güey, tranquilo. Tampoco es así de todo. ¡Ay, cabrón! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Creo que ya valió verga, güey, creo. Espérense, espérense, espérense. Ah, no, 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 no. Sí, ya valió verga, salieron corriendo, güey, los científicos. ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, son, son! ¿Yo qué, güey? Un científico encontró un cuerpo, güey. Ah, puto científicos, no me cagan la madre, güey. Es que sí hay que esperarnos, güey, para que así cuando veamos científico y güey, es una y una. Vale, capotero. Pues yo creo que no hay que matar a los que están a la derecha, ¿no? O sea, mejor nos vamos directo con los de la casetita. Ok, pues ya dijiste, fero. Bueno, primero la casetita y ya nos metemos y nos vamos matando uno por uno. Exacto. ¡Órale, papás, órale, papás! Pues vamos a intentarlo nuevamente. Busca estar a la derecha del padre, ¿no? Yo creo que ya se juntaron como veintitantos minutos. Sí, ya falta como diez minutos, güey, para la media hora. Y regresamos bien puñetas, güey, qué pedo, equipo. También nos fuimos bien puñetas, ¿no? Es como que... Sí, 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 sí. Es como que nos hayamos ido acá bien verga. Yo digo que, miren, yo digo que si nos vamos a divertir... Tomen, güey. Ay, güey, qué pedo. Yo creo que si nos vamos a divertir, pues traigan música, ¿no? Pues traigan chetos también. A ver, espérense, ahí los van a ver la camioneta. No, güero, la camioneta, la camioneta. Vámonos, porque la camioneta, verga. Dejen que se vaya primero y nos fuimos al monte. A la verga. Los matamos también a los de la camioneta. No, güey. Pues vas a alertar a todos. Qué poca madre tiene. Sal a su madre. Qué poca, qué poca. Qué poca tu puta madre. Voy a matar al de la camioneta, güey. No, güey. No, 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 no. ¿Nomás eso no es de la camioneta? Sí. Ah, usted igual se puede, ¿no? Pero recuerda que cuando haces las cosas con el corazón, güey, puede ser hasta dos. Bueno, te pueden ver en la carretera, ¿eh? Aquí lo voy a esperar, ahí lo voy a matar al puto. Vamos a ver qué pasa en esta idea que tiene wherever Leo. Yo me voy a esconder, güey, para que no digan que yo la cague. ¿Cómo ven? ¿Me veo o me lo chingo? ¿Qué apuestan? ¿Qué apuestan? Que te esperes, güey. No, ya me dio culo. Ya me voy mejor. Ya valió verga, güey. Ya los vieron, ya los vieron. Ahí viene la Mayra, viene la Mayra, viene la Mayra. Me dio, puto. Yo aquí tengo al güey este por si cuando maten a los de la caseta se alerta este güey y ya lo maten. Listo, vámonos. Yo tengo al de la caseta. ¿Me doy? Deja, deja, tengo al otro, aguanta. Yo tengo al más fácil que está aquí. ¿Quién anda hasta allá arriba, güey, de nosotros? Yo. Ok, ok, entonces ahí viene de regreso el otro güey, ¿ya vieron? Sí. Ok, ¿quién tiene el de la caseta? Yo lo tengo. Yo no tengo el de la caseta. Yo tengo el primer güey que matábamos. ¿Quieren que mate al otro güey que no es de la caseta? A ver, mata al otro güey, yo mato el de la caseta, va. Espérate, 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 espérate. Dale la cuenta, tres, dos, uno, Fede, ¿listo? No, güey, ya me quedó. Ya la maté, ya la maté, ya la maté, ya la maté. Pero se escuchó su balazo, güey. Se escuchó más alertado, güey. ¿Estás seguro que trae silenciador, Fede? Sí, güey, pues aquí dice, mira silenciador. Ahora si quieren, ocupo una... No, porque se oyó como un balazo, ¿verdad, güey? Pero fue del guardia, güey. ¿Ya se van todos hacia la caseta? Sí. Es que yo estaba cuidando al otro güey porque se alertaba. Mira, túm, túm, mi pistola. Ahí se ve el silenciador, ¿no? Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Cuidado, güey, ahí hay dos, ahí hay dos. Vente, para acá, para acá, para acá. Vente, vente, vente. Pero hay que matar primero a los que están aquí, güey. A los de la llanta y al... Al güey de arriba. Es que más bien... Es de los científicos, mira. Dos a los que están en la llanta y dos a los científicos. Ok. Ok, vamos a matar. No, mira, güey, primero hay que matar a estos, güey. Ellos no se dan cuenta. Ok, yo tengo el de la izquierda, túm, túm. Ok, yo tengo el de la llanta, güey, va. Va, una. Tres, dos, uno, ahora. Ahí está, ahora lo... ¿A qué científico tienes, güey? Izquierda, derecha. Izquierda. Derecha lo tengo yo. Tres, dos, uno, ahora. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos, vámonos, el tiempo, güey. Tenemos seis cincuenta. Fierro, fierro, fierro. Fierro, chico, güey, no te preocupes, güey. Ok, espérense, todavía no maten a ese, güey. Todavía no lo maten, todavía no lo maten. Porque los científicos salen aquí, güey. Ajá, salen así. Ah, ¿qué está pasando? A menos que uno esté muy a las vergas y que vea el primero que salga y lo mate así cuando va a avisar ya. Ah, bien, espérate, vienen los científicos, güey. Alguien, alguien que le apunte al güey que está allá, güey, de volada, de volada. Ok, ya lo tengo. No, no, todavía no. Ok. Yo tengo el científico, el de la izquierda. Yo tengo el de la derecha, derecha. Tres, dos, uno, ahora, ya, dale, dale. Listo. Ok, ahora hay que, ahora, vámonos, vámonos pa'lante, vámonos pa'lante. Fierro, fierro, fierro. ¿Por qué fierro, cabrón? Porque somos parientes. Ok, güey, ok, 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 miren, 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 son dos. ¿Quién tiene el científico y quién tiene el soldado? Espérrense, abajo, abajo, abajo. Yo tengo el científico. Yo también tengo el científico, cualquier cosa. Ok, tengo el soldado. Tres, dos, uno, vámonos. Listo. Ok, solo queda uno, cabrones. Perdón, hay que ser el de arriba, el primero que le dábamos cuando estábamos del otro lado. ¡No, mames! ¿Quién vieron? ¡No, mames! ¿Ahora qué, verga, se activó? ¿Qué pedo? Alguien estaba hasta allá adelante, güey. Alguien estaba, güey. No sé si era el güero, ¿no? No mames, pero no que estaba arriba el güey. Güey, pero es que no ves que tiene como una mirita, güey. Esa mira tiene el alcance, güey. Es que como me dijeron que estaba arriba, güey. Yo no sé dónde estaba, ¿eh? ¿Se acuerdan del primer güey que matamos cuando nos subimos al cerro? Sí, güey. Ajá, el güey que está arriba. Ese es el güey que está arriba. No, güey, pues ese güey ya lo matamos desde hace un chingo, güey. Ese es otro güey que está hasta allá atrás, güey. No, guay, guay, usé. Bueno, pero fíjense que ese método que estamos usando es bueno, ¿eh? Sí, es bonito, es bonito. Bueno, pues ya mínimo, mínimo ya llevamos media hora aquí, ¿eh? Ok, pues lo dejamos para el otro episodio, entonces. Ya es bueno, ya es. El siguiente lo pasamos. El siguiente lo pasamos. Sale, gente, nos vemos. Nos vemos. Recuerden que el Chris Cross, adiós.